El 84% de la ciudadanía considera que el secretario general del Partido Político Perú Libre, Vladimir Cerrón, debe alejarse del gobierno del presidente Pedro Castillo, mientras que solo un 10% cree que debe mantenerse y un 6% no precisa. La misma pregunta, además, que hicieron otras encuestadoras, ¿no es cierto? Sí, y además, en el caso de esta encuesta de Ipsos, al respecto del Gabinete Bellido, el 59% de los encuestados cree que fue impuesto por Vladimir Cerrón. Mientras que solo un 25% considera que fue constituido por Pedro Castillo. A ver, en el mismo sondeo se puede constatar que el 53% asegura que la democracia y la libertad están en peligro y el otro 43% piensa que no existen motivos para preocuparse al respecto. También habla sobre la conformación del gobierno, en la cual el 31% piensa que no hay simpatizantes de Sendero o Movadef y un 29% opina que sí hay personas de Sendero y de Movadef involucrados dentro del aparato estatal. Además, el 33% cree que con el gobierno de Castillo habrá menos trabajo, el 28% considera que será igual y el 26% intuye que habrá más. Por otro lado, el 37% cree que aumentará la pobreza, el 31% considera que se mantendrá y 22% que se reducirá la pobreza. Hay otro dato interesante que, por ejemplo, menciona que el 63% de los encuestados no emigrará del país y se irá a vivir en el extranjero en la gestión de Castillo Terrones, mientras que el 36% respondió que sí saldría del país. El 36% es alto. Sí, es un tercio, más de un tercio. Y me parece interesante también que el 26% de la población intuya que pueda haber más trabajo, que pueda mejorar el tema. A mí me parece un alto porcentaje a pesar de la situación que tenemos. O sea, no solamente por el tema del gobierno, sino también por el tema de la pandemia, por lo golpeados que estamos en la crisis económica, en la crisis de salud, en la crisis sanitaria, me parece que todavía un 26% de la población sienta o piense que podemos estar mejor en nivel de empleo. Me parece que hay bastante esperanza todavía. Sin duda alguna. Pero además, por ejemplo, preguntan sobre el tema de la democracia y la libertad. Y esta encuestadora Ipsos obtiene la siguiente información. El 53% cree que la democracia y la libertad están en peligro en el Perú, mientras que otro 43% señala que no hay motivos para preocuparse. Se ve la mañana con 13 minutos. Atención con la hora 6 y 13. Seguimos avanzando con algunas noticias para que usted empiece este miércoles. Recontra bien informado. Después vamos a profundizar en las más importantes, por supuesto.